Expo Agro 2021, 30 y 31 de octubre, donde se realizó la muestra gastronómica, cultural, artística, agrícola y por supuesto ya la parte del emprendimiento, de volver a enrutar a la gente en este importante negocio, de que Ocamonte se reactiva y hoy los resultados se ven, los negocios lo pueden justificar en las ventas que hicieron porque relativamente nos han contado excelentes balances. Definitivamente un evento que tiene convocatoria pero tiene un elemento importante que destacar y es el aspecto de la reactivación económica, el emprendimiento tiene mucho que ver con el municipio porque generar esta clase de espacios es generar también desarrollo y economía. Por supuesto que el balance debe ser muy positivo a nivel de comercio, ver tanta gente reunida en el mismo municipio comprando, vendiendo da garantía de los resultados económicos y este es lo que se busca, que después de esta pandemia de estar quietos quizás mucho tiempo pues la economía vuelva a moverse. En esta oportunidad veíamos estanes como Banco Agrario, como Comordesa, como Steel por primera vez en Ocamonte ofreciendo directamente estas herramientas, eso da garantía de que las cosas siguen creciendo y Ocamonte se sigue posicionando. Bueno alcalde, vimos a los chicos del grupo de danzas muy bien vestidos, hace poco revelamos una nota en donde usted había entregado unos trajes, importante elemento para que ellos se desarrollen y lo hagan muy bien. ¿Cómo fue esto? Y destacamos eso culturalmente. ¿Cómo ha sido? Y un aplauso por eso. Bueno, la parte cultural es mi compromiso también porque en mi plan de desarrollo está escrito el ítem para cubrir. Y en esta oportunidad al Colegio San José y al Colegio de Agua Fría le hemos entregado trajes típicos. Y hoy por supuesto con la colaboración de la profe Ketty de Aira, los estudiantes y obviamente la oportunidad también de los directivos del colegio permiten que los muchachos nos acompañen y engalanen esta tarte cultural en Ocamonte. Yo pienso que hay que continuar. Yo recuerdo en el anterior periodo cuando los 39 de diciembre no hacíamos fiesta. Yo empecé con esa actividad y efectivamente todo el periodo arrancamos con la Virgen del Carmen y 31. Y en esta oportunidad Ocamonte es netamente agropecuario. Tenemos que enrutar a la gente a que se adopte en estas ferias y empezamos a vender nuestros productos porque, pues obviamente, bastante, bastante agropecuario en nuestro municipio. Por supuesto que vivimos compartiendo las actuaciones, todo lo que se hizo y se realizó en estos dos importantes días. En esta oportunidad lo que es La Carranga, grupos netamente Ocamontanos, gente que se dedica solamente a trabajar y en las noches a componer y efectivamente a sacar melodía a esos instrumentos. Placabuellas, cultura, actividades sociales, el compromiso de la primera dama del municipio haciendo actividades comunitarias, desde donde lo vemos a usted muy comprometido. Claro que sí, don Jairo. Este es el compromiso que tenemos con nuestro Ocamonte y obviamente con la oportunidad de estar hoy representando a mi municipio con cariño, con amor y con el debido respeto que se merece también nuestro pueblo para hacer las cosas cada día mejor. Bueno, que viva La Carranga, que viva La Panela, ¿qué más? Que viva La Carranga, que viva Ocamonte, que viva el pueblito dulce y sobre todo, pues esta gran feria agroempresarial, donde Expo Agro tomará la ruta de aquí en adelante, una exhibición al año de este importante producto. Bueno, institucionalizado ya lo sabemos. Vamos a continuar en Mañaneando, qué bien por este invitado a quien seguimos y siempre evidenciamos a través de nuestro espacio. Ya continuamos. La Carranga, que viva la ruta de aquí. La Carranga, que viva la ruta de aquí. La Carranga, que viva la ruta de aquí.